... Por segundo día consecutivo, el edificio del Parlamento de Georgia fue blanco de morteros y escenario de intensos combates, entre los que apoyan y los que se oponen al presidente de la República, Sviad Gamsakudya, quien estaría refugiado en un sótano del Parlamento. Al menos 18 personas han muerto en los enfrentamientos que comenzaron el sábado cuando un grupo de opositores acusó al presidente de tratar de implantar una dictadura en la República. Georgia ha declarado su independencia de la Unión Soviética y es la única república que no se ha unido a la mancomunidad de estados independientes creada por Boris Yeltsin en reemplazo de la Unión Soviética. Los incidentes en Georgia son precisamente lo que Mikhail Gorbachev temía y va a ocurrir al disolverse la Unión Soviética. Y según su portavoz, es para evitar otros incidentes de ese tipo que el líder soviético ha venido postergando su renuncia. Gorbachev ha vacilado en cuanto a su alejamiento del poder, diciendo que la forma en que se llevó a cabo la disolución de la Unión era inconstitucional. Sin embargo, Gorbachev parece haber aceptado lo inevitable y según sus portavoces, está intentando hacer que la transición de un gobierno a otro sea pacífica. Gorbachev se reunió hoy durante todo el día con el presidente ruso Boris Yeltsin para discutir cómo se controlaría el arsenal nuclear soviético. Y el viceprimer ministro ruso Vitaly Burbulis dijo que las repúblicas que conforman la mancomunidad decidieron darle el control de las armas nucleares a Yeltsin. Pero aún hay dudas sobre el proceso de transición. La inestabilidad política ha provocado más problemas económicos. Y el descontento de la gente que prácticamente ya no puede comprar alimentos está empezando a ser dirigido hacia Yeltsin, a quien algunos responsabilizan por la crisis económica. Gracias. 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 Gracias.